Buenas, ¿cómo están? Este es otro episodio de días con navajas y cuchillos. En esta oportunidad, un cuchillo, en el día 42. Un cuchillo de la marca Weld. ¿Qué significa en inglés? Ballena. Ahí está. Como dice ahí, hecho en Alemania. Esta fábrica Weld, bueno, este cuchillo Weld es hecho en la fábrica Richards, en la ciudad de Solingen, para variar, ¿no? Ya sabemos, la ciudad de Solingen, con un prestigio muy bien ganado de cientos de años atrás. Es más, algunos aseguran que tiene como dos mil años de historia de acero. Navajas, cuchillos, armaduras. Solingen incluso es reconocido como un nombre de origen, para reconocerla como la ciudad de los cuchillos. En Alemania, por supuesto. Esta empresa, particularmente, Richards, que fue fundada más o menos en el 1900 y hasta hoy en día produce cuchillos y navajas. Ha ganado varios premios de estándares de calidad en Alemania. No necesariamente por este cuchillo. Pero sí, la empresa tiene su prestigio muy bien ganado. En acero o en hierro, como verán, por este lado, que se está saliendo el niquelado y se está oxidando. Bueno, no es acero inoxidable, es simplemente una hoja de fierro que lo han niquelado para que tenga esa hermosa apariencia. Lo que pasa es que como no ha sido usado, mantiene el brillo por ese lado, pero ya el tiempo le está pasando a factura. Bueno, una hoja Clip Point, clásica hoja Clip Point, o Bowie, de filo recto. La hoja es sumamente delgada, fíjense. Casi desaparece en la cámara, sumamente delgada. En fin, mango de lata o jalata, ¿no? Prensado, compactado, moldeada. También niquelada para que tenga ese brillo. Y una lámina fina de acetato, simulada simulando madre perla. Muy bonita. Muy, muy bonita. Bueno, este cuchillo se conserva así porque nunca ha sido usado. Este cuchillo se vendía como cuchillo de cazador, allá por los años 50. Pero bueno, no sé qué. Indudablemente no debe tener buenos resultados, ¿no? De repente podría servir como un cuchillo de mesa, pero para cazar lo dudo mucho. Bueno, sin más que agregar, les me queda agradecerles por su atención en un video más de días con navajas y cuchillos. El día 42. No se olviden compartir, comentar, suscribirse, darle a la campanita. Por acá les voy a dejar otro link para que vean otro de los cuchillos que hemos visto en este canal. Gracias.